Hueles a vainilla te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapáchame la vida entera Dale, abrázame otro rato Tienes tiempo Apapáchame, 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 li Dale, abrázame, apapáchame, li Apapáchame, apapáchame, li Déjame, te soy sincero Apapáchame, échame la vida entera Tienes tiempo que yo trato Apapáchame, apapáchame, li Déjame, te soy sincero Apapáchame la vida entera Tienes tiempo que yo trato Tienes tiempo que yo trato Apapáchame, apapáchame, li Apapáchame, apapáchame, li Me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo me lo haría venir Estar alguien por ti porque yo ya sabía lo que iba Querer contarnos enterarme, restruirnos la Querer contarnos enterarnos đo Daila, dILA Lo queimería Barbáchame, apapáchame, apapáchame, li Mástime, apapáchame, li Tai BASTRIN Dale, abrázame, abráchame, apapáchame, li Viene el tiempo que yo trato Apapácha, apapácha, apácha mi linda Lleva el tiempo buscando a quien que tal Sojo rico, no me siento vulnerable Dale, abrázame otro reto Apapácha, me la vi, vende Niagra Falls, baby Wow